Tres de esos vehículos fueron robados hoy Javier, imagínense dejar el vehículo frente a la vivienda o frente al trabajo y encontrarse con dicha sorpresa, es lo que ocurrió hoy, pero se dio una rápida acción de los efectivos policiales de automotores porque ya se detuvo a Iván Zamorano Blasquez Pereira de 29 años, es el responsable detenido digamos y presunto responsable de esta serie de robos. Lo curioso Javier, tres vehículos están aquí, estamos observando, son un Kia Sportage que fue robado en la zona de la Comisaría 53 Central que estamos observando, un Toyota Allion robado hacia la séptima y también vemos que un Hyundai Tucson robado de Luque Pro uno de los vehículos, acá están tres, el cuarto se encuentra parado en la zona del campus de la una lugares aquí en Fernando de la Mora y el campus donde dejaron como se dice para enfriar el robo y luego proceder a buscarlos pero ya lo saludo al comisario Rafael González de Automotores. Comisario, es así, se dejan en los lugares estacionados para enfriar el robo como se dice y luego proceder a buscarlos o a tomar otra acción. Sí, justamente ellos, esta persona en sí fue sorprendida e infragante y dentro de este vehículo robado el 9 de noviembre usado entre paréntesis como patrullera en el cual el día de la fecha llegó a robar tres de ellos, tres vehículos lo que estaba describiendo ya, uno que es una ilusura que dejó dentro del previo de la facultad al ser sorprendido, él por el personal de automotores, él prácticamente fue sorprendido con las evidencias con los vehículos robados y en un primer momento manifestó que en esta cuadra habían tres prácticamente dos de los robados hoy y uno de ellos dejó dentro del previo de la facultad donde fue también el personal verificó que efectivamente estaba ahí y gracias a eso el día de la fecha se robó tres y recuperamos prácticamente en el día los tres y más uno, cuatro serían. Sumamente curioso comisario que se haya optado por incluso el campus de la Universidad Nacional de Asunción como lugar de paradero digamos para el vehículo. Y como estás viendo esta zona es bastante tranquila, nos llama la atención en la vía pública un vehículo estacionado, entonces ellos también optan por dejarlo en estos lugares por uno o dos días y seguramente otra persona pasa a recogerlo y en el campus de la universidad por supuesto que menos va a llamar la atención ya que la cantidad de vehículos es impresionante en ese lugar. ¿Y el modo de operación? ¿Ya pudo develar algo el detenido? ¿Aún no dio declaraciones? ¿Cuál es la hipótesis que manejan una persona con cuatro vehículos? Parece ser un número excesivo para una sola persona, pero ¿se está viendo la posibilidad de si se trataría de una red o algo? No, él estaba por lo que vemos, está trabajando solo, le viste la cantidad de evidencia que tiene las llaves maestras con el cual ellos estaban arrancando, él estaba arrancando el vehículo y trayendo a este lugar, este volvía a llevar en esta camioneta Tucson y se desplazaba buscando otros potenciales vehículos para traer y el día de la fecha él logró, por decirle así entre paréntesis, robar tres vehículos. Eso ya te da una idea de cómo estaba operando. Este vehículo que estamos observando fue robado en Luque, ¿cómo se dieron los hechos? ¿Ya se comunicaron los propietarios de los diferentes vehículos? Justamente ya ahora llegó, ahí justamente está seguramente feliz porque pocas veces son lo que pasa, esto que en el día se vuelve a recuperar los robados, ¿verdad? Y hoy tuvimos, gracias al trabajo de inteligencia del personal de Automotores, detener a esta persona y incautar de su poder tres de hoy robados y uno del robado el 9 de noviembre. Comisario, antes de saludar a la propietaria, bueno, la dejamos ahora que está verificando el estado de su vehículo, ¿cómo se hacen los robos? ¿Podemos mostrar? Porque encontraron llaves maestras incluso en manos de este detenido. Sí, justamente las llaves maestras utilizan para vulnerar el tambor del vehículo, con ello fuerzan el acceso y el arranque. Los generantes usan por modelos que no tienen alarma, eso es lo que estamos viendo siempre en todos estos hechos, son casos que no tienen alarma. Este es uno de los vehículos, ¿verdad? Este es el que está usando como patrullera, este tiene, ya por lo que vemos, ya tiene una llave duplicada, hicieron así, llave maestra, llave maestra. Bueno, lo que sí, Javier, Enrique, hay que comentar esto, la forma en que se ingenian, cuentan con varios accesorios, entre esos accesorios una llave maestra, varios, digamos, elementos que permiten primero acceder al vehículo, arrancarlo sin demorar demasiado tiempo y también de manera sigilosa. Y esto tenemos que recordar, hoy nada más tres vehículos fueron robados por una sola persona. Y acá vamos a observar lo que serían los elementos utilizados, las llaves maestras, para que ya también vean teniendo en cuenta y puedan cuidar su vehículo de mayor manera. ¿Qué es lo que vemos, comisario? Justamente con este vulneran, este alión blanco que ahora está viendo, este es el tambor de arranque, fuerzan con lo que veo, con algo, ¿viste? Cómo están torcidos, fuerzan el acceso, abren y hacen arrancar de esta forma. Estos son los elementos que ellos usan, este tipo que meten dentro de la cerradura y manipulan y ellos abren. Con estos elementos, hoy logró robar tres vehículos que ya está habiendo. Y logró arrancar y traer hasta esta ciudad, hasta este lugar. ¿Podemos hablar con el detenido? Sí, acá está. Vamos a ver si podemos acceder al mismo, a algunas declaraciones. Se encuentra en este vehículo que estamos observando, un vehículo Toyota. ¿Cómo se dio el operativo? ¿Ustedes ya venían siguiéndolo, recibieron denuncias hoy? ¿Cómo fue? Sí, teníamos trabajo de inteligencia justamente ya que por los hechos de robo acá dentro de la ciudad, hechos de robo de vehículos, entonces procedimos hoy a detener a esta persona y de su poder recuperar los vehículos. A ver, Iván, queremos saber, vos trabajabas solo, ¿cómo fue, cómo empezaste en esto, Iván? ¿Cómo, qué te impulsó a, te empujó a hacer esto, Iván? Necesidad. Necesidad. ¿No conseguías trabajo? Trabajo en taxi, yo. ¿Cómo? Trabajo en taxi. Trabajaba en taxi, no te alcanza, entonces decidiste empezar a robar. ¿Y lo único que se puede hacer? ¿Hace cuánto has trabajado en taxi? En taxi trabajo hace, trabajaba hace 10 años. ¿Y no te alcanza lo que ingresa, entonces decidiste irte por este camino? ¿Y cómo, conoces vos las rutas, cómo proyectaste? ¿O vos veías nomás el camino que estaba al paso? ¿Vos solo hacías de todo, hay alguien que te empujó a esto? Nadie, yo nomás. ¿Vos nomás? Nadie, yo nomás. Nadie, yo nomás. Nadie, yo nomás. Nadie, yo nomás. Nadie, yo nomás.